La vida son decisiones, consecuencias trae la vida Un pensamiento débil puede fortalecer un suicida Si nací para ganar hoy perderé lo que Dios pida Bendición ama y yo sigo igual y que sea el que decida No hay tiempo para llorar, hay tiempo para poder interpretar Versos que no son normales, los canales no soportan mi forma De rapear los conceptos y adueñan de este ser humano Mi demonio a la piel logró transportar Yo nací para superarme, yo no nací para envidiar Y hago lo que me plazca, real y no como Anuel Sino como Kendo Capone o Baby Hasta mis pasos nadie los marca Hablan de que son calle y en la calle se les sale la plasta Métricas avanzadas, la universidad del Ponce Street Family, la maquinaria pesada Tumbo las puertas cerradas, yo vivo luchando Me critican y pa' su vida no hacen nada Y aunque digan que soy un bandolero ¿Dónde voy? Yo le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy La vida son decisiones, consecuencias trae la vida Un pensamiento débil puede fortalecer un suicida Si nací para ganar hoy perderé lo que Dios pida Bendición ama y yo sigo igual y que sea el que decida La vida son decisiones, consecuencias trae la vida Un pensamiento débil puede fortalecer un suicida Si nací para ganar hoy perderé lo que Dios pida Bendición ama y yo sigo igual y que sea el que decida Tanto yo me he esmerado, me he caído, me he parado Nunca he fracasado, no me importa lo que opine el prójimo Mis pasos no ha dado Yo seguiré dando candela, soy lo mejor de la nueva era Ahora no hay quien compita, no creen Pónganlo en la mesa y se lo demandela Doy un paso hacia atrás para que corran con esmero Soy guerrero, dicen que los últimos eran los primeros Y yo me espero Pro es mi key, soltándole spray en el beat Todo lo que escribo es hit Ice en la máquina, la familia, nosotros somos DPC